Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Yo soy Irasema y en esta oportunidad les quiero presentar los 7 perfumes que han pasado, como decimos por aquí coloquialmente, sin pena ni gloria. Estas fragancias que han sido lanzamientos, los has ido a probar, no te han cautivado, los dejas pasar y algunas personas ni siquiera se dieron cuenta que existieron. Vamos a hablar de estas fragancias que por la composición de sus notas no son tan interesantes en el olfato de muchas personas de quienes los han conocido. Y es por eso que no se han hecho tan populares. Vamos a iniciar con el primer perfume que me parece una bonita fragancia. Es de Kenzo. Les quiero mostrar Flower by Kenzo Poppy Bouquet. Es el Eau de Parfum. Considero que es uno de los que menos ha sido querido por el público, por las personas. Lo prueban, se les hace un perfume simplemente nada cautivador y lo dejan pasar. Es por eso que ha tenido muy bajas ventas y pues es una fragancia que fue lanzada en el año 2020 que básicamente tiene una apertura algo frutal. Esto huele, huele mucho a pera. Tiene un toque de pera con algo de almendras. Es como una explosión de estos toques afrutados con estos toques cremosos como es la almendra. En seguida van surgiendo flores como gardenias y rosas. Todo esto junto a las almendras se va haciendo cremoso, empolvado y hay unos toques de abatonca. Es un perfume polvoriento, cremoso, almendrado, incluso lactónico. Siento que es un perfume que tiene ahí estos toques lactónicos que lo hacen delicioso. Y tiene madera, tiene buena duración, unas seis horas y media en la piel y su estela es algo moderada. No tuvo el éxito que hubiera querido la casa quenso porque pues es una fragancia que simplemente no cautiva, no enamora. Queríamos algo pues más seductor tal vez o algo más que llamara más la atención y no fue así. Así que es una fragancia de estas que pasaron en silencio. El siguiente perfume que simplemente pasó en silencio es este hermoso que tengo aquí en mis manos. Se llama Eau de Origins de Toes. Es un aroma muy, muy formal. Siento yo que tiene algunas reminiscencias clásicas, pero es una fragancia bonita, muy duradera. Sí está en piel unas ocho o nueve horas, su estela es de moderada a suave, pero siempre es un perfume persistente. Tiene algunas reminiscencias clásicas porque es muy atalcado. De hecho, tiene esta fusión de rosa principalmente con iris. Tiene mucho iris también, lo cual hace que sea un perfume bastante polvoriento. Pero aquí la rosa se nota madura, hecha polvo, triturada. Tiene algunos toquecitos de grosellas negras y también sándalo. Creo yo posiblemente también, también entre todo eso, tiene algunos toquecitos muy ligeros de vainilla. Principalmente me llama la atención que la rosa se nota fresca al inicio, se nota algo así como rociada con algo de bergamota. Y enseguida esta rosa se va tornando madura, se va siendo polvorienta, se va siendo mucho más intensa y atalcada que al inicio. Es por eso que tiene un carácter clásico y formal. Yo considero que es uno de los perfumes que debes conocer porque es bueno, bonito y bueno es económico también. El siguiente perfume que es para mí uno de los favoritos de celebridad es Luxe Rouge de Paris Hilton. Mi favorito en comparación con muchos de celebridad y mi favorito de esta colección. Además yo creo que es mi favorito de todos los perfumes que tiene Paris Hilton. Es una fragancia ultra fina, muy económico, tiene una duración increíble de más de 9 horas en piel y aunque su estela es suave, considero que es un perfume que tiene una estela perfecta porque como es un poco dulce, lactónico, va genial todo el año por esta estela tan formidable que tiene. A mí me fascina, es que yo huelo esto y no paro de disfrutar el aroma que deja en mi piel. Me encanta, me lo he llevado incluso a reuniones muy formales y es una fragancia que de verdad se porta con una elegancia increíble, elegante y seductor. Tiene nardos, tiene azucenas, tiene también franquipani, mousse de leche, como si estas flores, este buquete de franquipani, nardos y de azucenas estuvieran así con un copo precioso dulce de mousse de leche. Es simplemente espectacular. Se los recomiendo bastante. El siguiente que tampoco ha tenido mucho éxito en venta, así que por supuesto yo les invito a conocer, es David Dove Cool Water pero Jasmine Tangerine. Esta es una fragancia que la verdad huele delicioso. Tiene una parte fresca pero también tiene una parte dulce. Lo dulce es de unos toques que para mí son frutales como melón. Para mí tiene melón, tiene una naranja sumamente dulce. Es como si esta naranja que tiene estuviera caramelizada o espolvoreada con azúcar. Esta naranja junto a estos trozos de melón, algunos toquecitos frescos también de kiwi, le siento, están siempre acompañados o mezclados con jazmín. El jazmín aquí es una flor que le aporta mucha frescura, mucho equilibrio y hacen que sea un perfume perfecto para épocas muy calurosas. También siento algo de manzana. Considero que este perfume tiene trozos de manzana roja que le dan más dulzor. Es un aroma frutal y es a la vez floral. Es dulce y es fresco. No ha tenido el éxito en ventas como el simplemente llamado Cool Water del David Dove, que ha sido pues un exitazo en ventas. La mayoría de las personas lo conoce. Yo creo que hasta ahorita ninguno de sus flankers ha llegado a quitarle el trono en ventas al clásico de David Dove. Si este pues simplemente salió al mercado, yo creo que una gran mayoría ni siquiera lo ha probado, lo conoce. Algo que no me encanta tanto es la duración, unas tres horas y media, cuatro horas con una estela suave. Pero bueno, es una fragancia que hay que conocer. La siguiente que también pasó en silencio desde su lanzamiento es una fragancia de Lalique. Se llama Perlés, precisamente de Lalique. No es un perfume que lo huelas en alguien y lo vuelvas a repetir en otra persona. Nada de esto. Sí, es una fragancia que es limpia, pero para nada es fresca ni es cítrica. Es un perfume que considero limpio, pero es polvoriento y es seco. Tiene esta característica de ser un perfume bastante seco. Tiene una rosa seca, madura, triturada, polvosa. Una rosa que me la imagino bastante, bastante madura, no echada a perder. Madura en el aspecto de arrojar polvo. Reconozco que aunque no tiene ni gota de dulzor, puede ser que a una gran mayoría les parezca ligeramente unisex. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a que los perfumes tienen un toquecito de dulzor, de frutas, de vainillita, de algo. Y ya los relacionamos con fragancias de mujer. ¿Sí? Sin embargo, cuando una fragancia tiene más estos tonos amaderaditos, más estos tonos secos, cero dulzor. Entonces ya empezamos a imaginar que bien podría ser una fragancia algo unisex. Yo creo que sí podría ser unisex, sí es un perfume que huele bastante a rosa, pero no rosa fresca, rosa polvorienta, rosa mezclada con iris, rosa con madera, rosa con toquecitos incluso de patchouli y de pimienta negra. Pero muy suavecitos esos toques de pimienta negra que lo hacen interesante y diferente quizás a todo lo que ya tengas en colección. Pasó en silencio, yo creo que muy pocas personas se dieron cuenta que existía esta fragancia, pero aún así pues debe estar en este top precisamente por estos perfumes que fueron lanzamiento y simplemente pues no, no llenaron las expectativas y no fueron haciéndose populares. Nos vemos con el próximo y es un perfume que a mí en lo personal me encanta. Les hablo de Gorgeous de Michael Kors. Aquí ocuparon algunas flores que ya hemos visto muy repetidas en la perfumería como nardos, mucho jazmín, flor de azar del naranjo, y lan y lan. Estas flores con pizcas de tabaco, un tabaco muy ligero, con abatonca, con madera, diferentes tipos de madera se notan en este perfume. Y pues básicamente es una fragancia floral, amaderada, dulce y también algo herbal, herbal por este tabaco que sí se nota entre las flores. Algo que me llama mucho la atención de este perfume es el aroma del jazmín que despide entre sus flores. Este jazmín me recuerda mucho a Alien de Mugler o de Thierry Mugler. Sí, es un jazmín bastante, bastante idéntico al de Alien. Sin embargo, aquí al estar unido a otras flores como el ylan y lan, la flor de azar y sobre todo los nardos, pues es un jazmín que no destaca por sí solo. Ahí está, pero mezclado con los demás acordes que pues nos permiten una fragancia sobre todo a mi parecer primaveral e invernal. Me fascina sobre todo su secado. Su secado es una explosión de sensaciones florales. Es como si realmente estuvieras oliendo el jazmín, el ylan y lan, de pronto los nardos, de pronto estos toquecitos herbales de tabaco que lo hacen fascinante. Y una madera nada sintética, es una madera muy real. Así que a mí me gusta, tiene buena duración, unas 7 horas en piel y su estela es moderada. Pasó desapercibido, no fue del gusto de una gran mayoría y por eso está en este top como ese perfume que a mi parecer deben conocer. Debe ser, pues yo creo que más aceptado, más conocido y hubiera tenido o debería tener mejores ventas. Vamos con el último, que es uno de los más bonitos perfumes con nota de cuero. Les recomiendo Aura de 9 o de Parfum. Precioso perfume, un cuero tan exquisito que hay aquí, que de verdad te deja sin palabras. Un cuero tan pero tan exquisito. Es que esto es puro cuero. Cuero así, rodeado de rosas, de violetas, de sándalo y trocitos deliciosos, aciditos y dulces de frambuesa. Esto es una combinación sumamente deliciosa. A mí me fascina. De hecho, cuando yo me lo aplicaba, lo que más notaba en mi piel era esta combinación de cuero con frambuesas. Que hacían que realmente yo lo quisiera para momentos muy especiales. Sin embargo, el pero que siempre tuve con él fue la estela. Una estela recatada, muy a flor de piel. Como para que nadie me volteara a ver ni me recordara con el perfume. Pero de igual manera, pues se trata de que uno disfrute las fragancias. Pero muchas veces también queremos que el perfume que tanto te gusta, lo perciba alguien más. Y no es el caso con este. Yo creo que por esa razón no tuvo más éxito. Por su baja estela. Por su corta duración. También unas 5 horas en piel. Siendo uno de parfum. En ropa posiblemente llegaba a las 6 horas. Pero no pasaba de ahí. Y bueno, pues es una fragancia que yo considero daba para más. Aura 9 tampoco, tampoco tuvo este éxito que hubiéramos deseado, ¿verdad? Para que más personas lo conocieran. Con esto yo no me refiero a que nadie conoce estos perfumes. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero que son fragancias bonitas. Tienen su encanto. Tienen la combinación de sus notas interesantes. Y aún así, pues no fueron del agrado de muchas personas. Y no fueron éxito en ventas. Pasaron sin ni siquiera darse cuenta algunas chicas. De su existencia. Este video también funciona para que ustedes. Quienes no conocen alguno de ellos. Se den la oportunidad de probar. De acuerdo a la descripción que les he compartido el día de hoy. Y bueno, ¿por qué? Porque comentenme aquí abajo, por favor. ¿Por qué creen ustedes que hay fragancias que se hacen tan populares? Y todas las quieren traer. Todas las queremos traer. Puestas en la piel, oliendo. ¿Por qué? ¿Será realmente por la composición de sus notas tan extraordinaria? ¿O será que estos perfumes se hacen tan populares precisamente por la propaganda que tienen? ¿O los comentarios? ¿A qué se debe? Me encantaría leer sus comentarios. Y también que me escribieran dos perfumes que consideran son bonitos, pero no han tenido nada de éxito en ventas. Han pasado, como se los dije al principio, como tema. Han pasado sin pena ni gloria. Muchas gracias, mis amores, por acompañarme el día de hoy. Yo les mando un fuerte abrazo. Miles de besos. Los leo a todos. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!